Música Hemos venido a las ricas cholas que son desde 1930 que se comen aquí Música Él es Mario, él es la persona encargada que nos va a decir que significa comerse una chola en estos tiempos Bueno, comerse una chola en Guano es deleitar de un exquisito panecillo relleno de dulce que viene por tradiciones desde que inició mi abuela hace 92 años yo soy el nieto Mario Moreno generación de tercera generación y vamos ya con la cuarta y ahorita vamos a conocer todo el proceso de como se hace una buena chola por si acaso, para las personas que no sabían comerse una chola es algo único aquí en Guano y desde aquí empieza el proceso de como se las prepara obviamente no vamos a decir que lleva esto lleva esto, lleva esto porque esa es la magia de venir a Guano y pegarte la chola para que la harina, huevos manteca, levadura se hace una mezcla y se lo amasa dándole hasta que quede la textura de la que ya la tenemos los guaneños desayunan ¿desayunan cholas? sí, claro, desayunan merienda sí, merienda y en la tardecita no no es como bajadío o una chola no? sí, también también, claro es súper emocionante ver cómo ahí mientras estamos conversando están dándole dándole la amasada esto tiene el proceso de leudar se le deja, me imagino para un tiempo para que luego termine así ¿y qué es esto? esto es de panela la panela es un poquito más tegrita sí sí, tiene aparte de eso pues se lo junta con una harina también una harina morelita ¿ya? para que comience a hacer 4 de la mañana todos los días sí hijo o sea, ustedes ¿y duermen? temprano a las 9 y media 9 y media o sea, para ustedes si viste la hora de 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 chapo a las 5 de la tarde ahí se merienda con unas buenas cholas lleguando y esto estamos grabando como para que ustedes vean porque es una tradición de más de 90 años es una locura y a la final es una belleza porque ve todo esto significa que hay potencial hay tradición y se respira cultura se respira Ecuador al 100% ¿no me ha dicho el nombre de la abuelita? me fue la Mariana Guamay Mariana Guamay así es ella es la originalia de las cholas de Guamay esta es la trabajadora la trasnocheadora la que nos dio este ejemplo de trabajo y lo que nos dejó este legado es mirable saber que desde una persona haya nacido todo esto y que la verdad dé trabajo a cuantas personas de aquí en Guano hemos tenido bastantes colaboradores que han trascendido han trabajado han pasado también algunas generaciones con nosotros sus hijos sus nietos han venido a trabajar y contamos actualmente con 12 con 12 eso significa dar trabajo a 12 personas actualmente y eso que ustedes si van a Guano van a ver cholas en todo lado pero me alegra conocer que desde aquí nace toda la magia pregunta ¿existen otros tipos de cholas o solamente las de panera? si la chola con dulce de sambo y una chola con queso también es mixta con queso y panera uuuh papá así como a la desmenadita ahí el meter el cerqueso pero ya que hijo de madre vean vean todo eso y tiene olorcito al calito tiene olorcito a leñita uy no 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 sé porque esto no se lo va a conocer muchísimo imagínese un extranjero que venga a ver como se prepara una chola de guano en horno de leña uuuh y pegarse con un cafecito raymi que es la mejor combinación para cualquier delicia ecuatoriana que loco todo se lo hace al ojo no le cierras la puerta o simplemente tú estás ahí viendo como está todo le veo por ahí como se va cocinando más el lado derecho que está al lado de la candela es el lado que se le ve más y es el lado que se le ve más y es el lado empecé con mis hermanos mis hermanos ya no trabajan acá mi hermano ya se graduó trabajando aquí él es doctor se graduó trabajando aquí se graduó trabajando aquí y bueno ya después después de mi hermano después de mi hermano y después de mi hermano y después de mi hermano trabajando y siendo doctor o sea si se graduó trabajando aquí y de aquí salió ya entonces me trajo acá yo vine a la edad de 12 años cuando salió tuve que quedar muy yo y ahora soy el que manejo prácticamente este mundo que mágico que mágico o sea generaciones de hermanos que trabajaron acá se graduaron y pasaron la posta para el señor que bajar que bien todo esto todo esto es súper mágico porque incluso se empiezan a ver las cholas como se están inflando la cantidad de latas que hay ahí no sé pero yo calculo que son unas 20 ¿cuántos años tiene este horno? ¿es desde la abuelita? es desde mi abuela desde que inició este horno tiene 92 años de antigüedad 92 años de sigo funcionando wow y seguirá funcionando ya y ahora sí la pregunta clave ¿por qué se llaman cholas? chola es el nombre que se le da pues a la mezcla de la masa blanca con el condumio de dulce a la mezcla de la masa de sal con el condumio de dulce o sea un mestizaje claro y me quitaste la palabra de la boca yo te voy a decir o sea es un pan mestizo por eso se llama chola por eso te comes una chola claro porque me imagino comer un pan mestizo no o sea no suena tan rico comerte una chola es como que hasta placerte porque la comida te debe provocar placerte chamba abasto es así a mil dichas de una en suave esa belleza que rico que huele todo esto y ahorita cada chola ¿a dónde se va? a la venta vamos te invito para que conozcas a la venta el lugar aquí mismo vamos a usar de una de una está todo chéverazo porque a la final ustedes sienten la chulita caliente y si llegan en buena época les pueden pedir calientes a la final ese dicho de pan caliente mata a la gente pues aquí en Wano no es posible porque aquí una chulita caliente le encanta a la gente y no saben la calidad que se sienten unas chulitas de Wano aquí calientes en tu mano disfrutando no sé cuál es el mejor complemento para una chola puedes complementarla con colada morada con café pasado uy colada morada con cafecito pasado ahí hay colada morada hay café hay colada morada hay café uy hay colada morada 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 uff que rico masocito calientito dulce mmm miren que es extremadamente masoso está caliente se aplasta muchísimo pero la sensación de estar comiendo una chulita mmm y esta y bueno estoy seguro si es de panela o de zambor de panela de panela y como si tienen ortiga aquí no esta no es ortiga esta es la alfalfa que se utiliza para limpiar el horno de leña y por qué no escoba porque la escoba no aguanta la temperatura la alfalfa aguanta la temperatura que loco un jar para las personas que tienen un horno de leña limpiar con la farba me imagino que también debe quedar con un olorcito en el horno como belleza esa ufff acá tenemos otro horno de leña porque por su vida la alta demanda lo hicimos hace 12 años este es más jovencito y también a veces aquí lo asamos animales como cuyes o pavos como ahorita lo puedes ver hay un pavo o es pollo pavo pollo que loco o sea es como que por si acaso existe la alta demanda aquí se meten las churritas de guano que loco de hecho domingos y feriados obligatoriamente se ocupa este año chuta que rico y si vamos a probar la de sambo y la de queso claro que si también ay 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 yo con todo lo gustaría y acá al lado tenemos la colada morada no puede ser vean 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 nada más esta maravilla uy no no puedo decir vean esta locura una colada morada hecha a leña en paila al lado de un horno de leña joven madre no sé por qué esto esto no sé si ustedes entienden la emoción pero debería ser conocido a nivel mundial imagínate pegarte una colada morada con chulita de iguano preparado de esta manera con este friecito que está haciendo y llegó la hora de la probada con tremenda vista para atrás aquí lo más tradicional en guano muy aparte de las cholas ¿qué es? la colada morada el chorizo la colada morada pero porque estamos en época de colada morada no la colada morada son todos los días todo el año todo el año colada morada todo el año colada que alegría uy pues madre o sea que aquí igual no puede ser la capitana de la colada morada podría ser tranquilamente bueno en amato también hay en quinto también se ve una pero chuta sería de fin no 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 bueno próximamente otro video de colada morada pero así como ustedes van a ver estas son la variedad de cholas que hay aquí en guano porque no tengo idea esta de aquí es la chola original con dulce de sambo ya esta es la chola mixta queso y dulce al mismo tiempo ya esta es de empanada que es solo queso y esta es la chola tradicional que tiene la panela la no pues que invenencia lo que me intriga muchísimo es la de queso y panela que a decir verdad como sigue caliente si ustedes le pienden a guano y no se pegaron una chola fracasar pero si vinieron a guano un domingo y no se pegaron una chola de sambo no se por qué viniste a guano uy uy que intriga hágale uy wow uy esta tiene una sensación super distinta comparación de las demás creo que este creo que este es bastante especial dulcecita rica esta si me pegaría con café oh no 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 igual todas las cholas son bien masosas y al final eso es lo más agradable que ustedes tranquilamente pueden conocer pueden probar y sentir la tradición pura en su boca que buena chola he disfrutado he comido bien he tomado bien solamente aquí en guano en las verdaderas cholas que donde las pueden encontrar las encuentran en la calle Agustín Dávalos y Sucre esquina panadería ricas cholas ricas cholas ve yo ya me voy llevando como 20 porque eso es lo que uno tiene que hacer tiene que desviarse por la carretera entrar a guano pedirse las cholas tomar la curada morada tomarse la cuota en el ordo de leña con la leyenda viviente porque tu abuelita Mariana me imagino que quiso este legado y ustedes creo que lo están representando muy bien la tradición de la chola que sigas la tradición de colada morada todo el año porque esto es lo mejor que tiene guano y yo yo creo que en esto podemos concluir diciendo que no se olviden de seguirme en Instagram ahí vamos a publicar todas las comidas que ustedes deben comer en guano para uno para uno irse feliz diciendo ¡VIVA GUANO! ¡VIVA! ¡VIVA LA CHOLA! ¡VIVA! espero que siga esta tradición y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo así que si ustedes necesitan una razón como para sentirse orgullosos esta es la mejor demostración un bonito de leña con esa chola con colada morada ¡VIVA! ¡VIVA! Gracias.